¿Te gustaste pensar qué red social tenés que usar porque ahora estamos todos con que hay que usar las redes sociales? ¿Pensaste realmente qué era lo que necesitabas para poder llegar a un público más amplio, una audiencia que necesite lo que vos estás haciendo como emprendedor? Soy Daniel King, soy socio fundador de Triptongo y en este Micro Inspirarte quiero contarte cuáles son las estrategias que yo recomiendo para trabajar en redes sociales y marketing digital. La red social que vos vas a elegir es la red social donde está tu público, entonces tenemos un abanico enorme para ver, pero lo ideal es que agarres una y empieces con una en particular, la que más te guste, la que estés más cómodo. Por ejemplo, si vos estás vendiendo un producto que es muy visual, te conviene entrar con algo que sea visual, como Instagram. Entonces sacás fotos, publicás, haces hashtag, pero mostrás siempre tu producto porque la estrella es la imagen de lo que vos estás vendiendo, una remera, una zapatilla, lo que fuera, una maceta, ¿sí? Querés vender lo que vos tenés y lo querés mostrar, lo querés mostrar muy en detalle, lo querés mostrar en diferentes situaciones. Instagram es ideal para eso, el público de Instagram está pensando en imágenes y está todo el tiempo viendo fotos y videos, ¿sí? Ahora, vos podés tener otro tipo de producto, puede ser un servicio incluso, un contador, una abogada, un psicólogo, alguien que está tratando de mostrar lo que hace, pero no tiene una foto del producto en sí. Entonces ahí trabajamos de otra forma. En este caso tenemos Facebook, que es la red social donde hay mucha más gente, ¿sí? Entonces vas a llegar a un público muy variado, ¿sí? Y un público de edades grandes, ¿sí? No van a estar los jóvenes en Facebook porque se han ido a otras redes sociales. Pero sí tenés un montón de gente que tiene poder adquisitivo y que puede comprar. Pero también tenés la otra red profesional por excelencia, que es LinkedIn. Entonces posiblemente vos quieras mostrarte a empresas o a personas que tienen otro trabajo de su tiempo y no están tanto en Facebook. Están en Facebook para ver las cosas de familia, los amigos, pero en el laburo están en LinkedIn. Y entonces ahí es donde vos podés ofrecer tus servicios a otras empresas que a su vez consumen servicios o venden productos, pero por ahí. La clave acá es buscar dónde está tu audiencia y probar. Pero ya te digo, no ir a todas las redes sociales, no ir a tratar de estar en todos lados. No es viable porque uno tiene poco tiempo y hay que condensar ese tiempo en donde te dé resultados. Whatsapp es la otra herramienta. No es una red social en sí porque realmente no tenés una gran audiencia ahí, pero lo que vas a necesitar es contactarte con aquellos que quieren hablar con vos. Y Whatsapp como servicio de mensajería es ideal para el ida y vuelta con el cliente. Whatsapp Business es la versión que te va a permitir condensar esa atención telefónica, esa atención que la gente está esperando en cualquier momento, en una plataforma que es profesional y que además te permite poner respuestas prearmadas, horarios de atención, involucrar también a aquel que te está contactando para que vaya a otro sitio web, para que vaya a tu red social, lo que fuera que funcione. Les vas a poder dar una amplitud a la respuesta que no se puede hacer únicamente por teléfono. Bueno, espero que te haya servido. Si querés trabajar más profesionalmente todas tus estrategias de marketing digital, podés contactarte con Triptongo. Nuestra web es triptongo.com.ar. Estamos en Linkedin, estamos también en Facebook. Así que nos podés buscar en las redes. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo micro de Inspirarte.